¿Qué es la red intercable S.A.? La red intercable S.A. Intercable, sirviendo de soporte y desarrollo de otros importantes emprendimientos como son la televisión digital, el servicio de internet a través de cable modem y telefonía IP, permitiéndonos tener los mismos medios de información como las grandes ciudades del mundo. Hoy, el ADSRL es una gran familia, donde todos ponemos amor y dedicación en lo que hacemos. Por eso, desde hace años brindamos a toda la comunidad, todos los días, lo mejor.